En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un sistema de costos de proceso. Pensando en las habilidades de toma de exámenes a medida que avanzamos en la primera pregunta en un sistema de costos de procesos, se registran los costos directos de materiales. A. Directamente en el trabajo en proceso. Inventario de los gastos generales de fábrica. B. Indirectamente en productos terminados. Inventario de los gastos generales de fábrica. C. Directamente al trabajo en proceso. Inventario. D. Directamente a los productos terminados. Inventario o E. Directamente al costo de los bienes vendidos. Vamos a pasar por esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, en un sistema de cálculo de costes de proceso. Los costes directos de los materiales, se registran ya sea indirectamente en el trabajo en curso. El inventario de los gastos generales de fábrica. Fíjate aquí en el término clave que parece que tenemos es indirecto frente a directo. Así que podemos empezar a reducirlo allí. Fíjate, si estamos hablando de materiales directos, se podría pensar que tendríamos materiales directos en lugar de indirectos. Entonces, ¿qué significa ser directo? Va a ir directamente a la cuenta de costos de inventario, que suele ser trabajo en proceso, a diferencia de los gastos generales de la fábrica. Así que realmente pensaríamos que, bueno, no es, probablemente no A, porque va a ser directo, y luego y no indirecto. Y B dice indirecto en productos terminados. Así que probablemente no B porque parece que va a ser directo, no indirecto. Así que estamos en C. D y C dice directamente en el trabajo y el proceso. Eso parece razonable. D dice directamente en el inventario de productos terminados. Tal vez y luego, E dice directamente en el costo de los bienes vendidos. Así que eso es saltarse el inventario por completo, y pasar al costo de los bienes vendidos. Eso no parece correcto. Así que leámoslo de nuevo. En un sistema de cálculo de costes por procesos, los costes directos de material se registran C directamente en un trabajo en proceso, inventario, o D directamente en los productos terminados. Ahora, por lo general, si es directo, vamos a decir que va a ir directamente al trabajo en proceso, que luego acumulará el trabajo en proceso, que serán las materias primas, la mano de hora directa y luego los gastos generales de la fábrica. Por lo general, estamos hablando de C aquí directamente para trabajar en proceso. Así que vamos a repasarlo una vez más. Y la respuesta final en un sistema de cálculo de costos de procesos. Los costos directos de materiales se registran C directamente en un inventario de trabajo en proceso. Siguiente pregunta. La compra de materias primas en un sistema de cálculo de costos por procesos se registra con un débito, gastos generales de inventario y crédito en efectivo, e débito de las compras y un crédito a las cuentas por pagar. C. Débito a materias primas, inventario y un crédito a cuentas por pagar. D. Débito al costo de los bienes vendidos y un crédito a las materias primas, inventario y e débito al trabajo en proceso, inventario y crédito al efectivo. C. Ahora bien, esta es una entrada de diario, una, lo que significa que tiene el diario completo incluso si solo tenía la mitad de la entrada de diario. Aquí escribiría la entrada del diario, ¿verdad? C. Eso es lo que primero escribiría, y luego lo pensaría, porque cuando ves una entrada de diario escrita como texto, sin verla en forma de débito y crédito, es más difícil. Así que preferimos simplemente escribir la entrada del diario. C. Entonces, ¿con qué se registra la compra de materias primas, en un sistema de cálculo de costos por procesos? C. Bueno, si compramos materias primas, vamos a decir que es un débito a los materiales. C. Así que solo diré que va a ser un débito a los materiales. C. No sé el monto en dólares, pero solo voy a decir que es un débito con una X y luego acreditaremos algo, ¿verdad? C. Así que debitamos los materiales y los acreditamos, ya sabes, ya sea las cuentas por pagar, tal vez si no lo pagamos, o tal vez en efectivo si lo pagamos. C. Realmente no lo sabemos, pero va a ser uno de esos dos que normalmente sería el crédito. C. Así que eso es lo que yo pensaría que sería la respuesta. C. Ahora que tenemos eso, podemos pasar por este formato de texto que sabes que no es tan fácil de pensar, y no está en forma de crédito de débito. C. Es un montón de palabras sin formato. C. Así que preferimos tener el formato. C. El punto del formato, la razón por la que tenemos formato es porque es más fácil de leer. C. Así que preferimos escribirlo en un formato que sea más fácil de leer que pasar por las palabras que no son tan fáciles de leer. C. Así que aquí vamos, un débito al inventario de gastos generales y un crédito al efectivo. Y decir, no, hay una sobrecarga. No hay gastos generales. No va a entrar en gastos generales. Ahí es cuando va a salir de las materias primas. Y luego B. Dice débito a las compras y un crédito a las cuentas por pagar. Así que el débito a las compras, tal vez, pero la compra es más o menos lo que estamos haciendo, lo ponemos en la cuenta de materiales por lo general. Así que lo guardaré por ahora. C. Dice débito a las materias primas, inventario que parece materiales razonables y un crédito a las cuentas por pagar que se parece a nuestra entrada en el diario, ¿verdad? Esa es una de las entradas de nuestro diario. Así que creo que eso es todo. Compra de tal vez lo guarde por ahora. Dice el débito al costo de los bienes vendidos y un crédito a la materia prima. Dólares. Por lo tanto, no estamos debitando el costo de los bienes vendidos. Ahí es cuando vendemos el inventario. Dice débito a inventario de trabajo en proceso y crédito a efectivo. Por lo tanto, todavía no va a funcionar en proceso, porque aún no hemos comenzado que va a pasar de materiales a trabajo en proceso. Luego de un tiempo más, la compra de materias primas en un sistema de costos de proceso se registra con B. Débito a compras en un crédito a cuentas por pagar, o un débito a inventario de materias primas y un crédito a cuentas por pagar. Así que compras es lo que estamos haciendo. Estamos comprando, pero no va a entrar en la cuenta de compras. Va a entrar en la cuenta de materiales. Así que creo que C sería nuestra respuesta final. Respuesta final. La compra de materias primas en un proceso. El sistema de costos se registra con C. El débito al inventario de materias primas y un crédito a las cuentas por pagar. La siguiente pregunta. Cuando se compran materias primas en un proceso, sistema de costos, el inventario incluirá un débito, trabajo en proceso. Inventario B. Débito. Productos terminados. Inventario C. Débito. Cuentas por pagar. D. Débito. Materias primas. Inventario E. Crédito a materias primas. Nota de inventario. Nuevamente, tenemos un tipo de pregunta de entrada de diario. Este es casi más complicado. Aunque parece más fácil. Parece más fácil porque las respuestas son más cortas. Más complicado porque solo nos da la mitad de la entrada del diario. Lo que hace que el formato sea aún más difícil porque no estamos. La mayoría de las personas responderán esta pregunta sin escribir la entrada del diario. Y luego tendrán los débitos y créditos mezclados en su cabeza porque el formato no es el correcto. Entonces, lo que desea hacer es anotar la entrada del diario y luego buscar la respuesta. Entonces, si dijéramos esto, vamos a decir, está bien, cuando se compran materias primas en un sistema de costos de proceso, los materiales que incluirá la entrada, por lo que es la misma entrada del diario. Cuando se compran materias primas, va a ser algo así como un inventario de materiales. Va a ser débito. Y esto es lo descuidado que puedes hacerlo, ¿sabes? Y sigue funcionando muy bien. Y luego vas a acreditar, ya sea AP si lo pagaste, o posiblemente en efectivo. Por lo general, AP en una pregunta de libro, y esa va a ser una de estas, va a ser el crédito, ¿verdad? Así que no te confundes con los débitos y créditos, porque lo anotaste en el formato necesario para verlo fácilmente. Por eso tenemos el formato de débitos y créditos. Y no lo escribas con una línea de texto, como veríamos en las preguntas. Entonces dice un débito, en proceso, en débito, débito, trabajo en proceso, inventario, y vamos a decir, no, no está en trabajo en proceso, inventario. No es ahí donde va a ir después, ahí es donde va a ir después. Y luego B dice débito, productos terminados, inventario. Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía no lo hemos logrado. No está terminado en absoluto, no hay manera posible. Ni siquiera tienes que pensar en débitos y créditos allí. C dice débito de cuentas por pagar, esa está diseñada para confundirnos, porque no vamos a debitar cuentas por pagar. Vamos a acreditar las cuentas por pagar, posiblemente si pagamos, si no pagamos en efectivo por ello. Así que fíjate en que escribir la entrada del diario nos hará decir fácilmente, oh, eso no es todo. Y luego B dice débito a las materias primas, inventario. Y eso parece razonable, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que tenemos en nuestra entrada de diario aquí. Y luego B dice crédito a las materias primas, de nuevo, diseñado para mezclarnos con los débitos y créditos. Porque no vamos a debitar ni acreditar materias primas, lo vamos a debitar para que suba. Entonces, si lo escribimos, elegiremos más fácilmente la respuesta correcta, mientras que si no lo hiciéramos, normalmente estaríamos confundidos entre estos tres. Por lo tanto, la respuesta final, cuando se compran materias primas en un sistema de cálculo de costos por procesos, la entrada del diario incluirá un débito de en el inventario de materias primas. Así que...